Bueno, y respecto a esto, organizaciones sociales y sindicales marcharon hasta las oficinas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada para exigir a los empresarios que cesen sus acciones injerencistas en el Consejo Nacional del Salario Mínimo que no han permitido hacer efectivo un aumento salarial justo y digno. El Frente Sindical salvadoreño llamó a la ANEP a no seguir castigando a la clase trabajadora que es la que genera sus riquezas. La injerencia de lo que es la ANEP y que no están aceptando a nuestros representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. No venimos a pedirles, venimos a exigirles y alto a la injerencia de la ANEP, que por primera vez tenemos nuestros verdaderos representantes dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo y pedimos que se respete el proceso legal y proceso democrático que se ha realizado. Y por lo tanto, ellos lo que están haciendo son muestras de temor, de angustia porque se les han terminado sus privilegios. Quieren estar con nosotros porque consideran que nosotros vamos a llevar transparencia y honestidad y obviamente bajo argumentos técnicos los salarios mínimos que corresponden en cada año.